Música Hoy les voy a contar cómo inventar cuentos para niños o niñas pero usando el mismo libro o sea, usando el mismo cuento cómo podemos sacarle provecho a ese mismo cuento e inventar porque hay que amortiguar o amortizar se dice amortizar, hay que amortizar los cuentos que están caros Bruno es fanático de este cuento y ya se lo leí 20.000 veces tampoco es que tenga tanto texto entonces se me termina así que yo hago esto que les voy a contar que son unas estrategias de impro para con el mismo cuento te hago 7 inventa tu propio cuento vas siguiendo los dibujos del cuento acá está la dedicatoria los dibujos del cuento y vas inventando tu cuento lo que te inspire en un pueblo había 4 casas cada casa tenía un tamaño diferente acá vivía un enanito muy chiquitito el cuento nada que ver el cuento habla de un pingüino y un nene pero yo estoy inventando eso entonces siguiendo los dibujos vos podés inventar tu propio cuento el tercer disparador es una acción la acción vacía de sentimiento vacía de contenido en principio solo una acción cegarrillo me estoy peinando una acción puede ser también correr para el básquet y si no te inspirás podés empezar con un movimiento vacío un movimiento repetitivo entonces arrancás con esto este es un movimiento vacío y yo ya lo transformo en una jugadora de básquet que comenzó así otra forma de inspirarte en acciones es pensar una letra volguera una acción con F felicitar felicitar comienza así la historia ¿qué tipo de juegos y ejercicios podemos darles a los adolescentes? bueno todos los juegos que son solo preguntas última sílaba última letra abecedario letra prohibida estos juegos que son medio de competencia medio de rapidez te podés equivocar y está todo bien siempre marcándoles esto te podés equivocar y está todo bien vamos a reírnos de eso todos esos juegos los podés armar por equipos podés armar el equipo rojo o el equipo del nombre que quieran invéntense un nombre eso les encanta hay como una noción de identidad de grupo que los va a identificar y va a hacer que jueguen mejor y se entreguen más eso les encanta hoy te vas a llevar de aquí mi gran secreto y este secreto es tener un método porque yo improviso en la escena en la vida pero además me gusta tener un método y seguirlo a rajatabla por eso está el método el método está para cumplirlo mejorarlo cambiarlo modificarlo para mejorar no todo el tiempo estar cambiando la metodología porque eso nos abruma eso es uno de los secretos seguir un método mejorarlo y sentirme identificada y darle mi estilo a esa forma de dar clases quiero invitar formalmente a que utilices herramientas de improvisación teatral porque el teatro es realmente un gran facilitador también del aprendizaje tanto de conocimientos externos como de uno mismo uno se conoce mucho trabajando en las acciones trabajando en los personajes porque te vas dando cuenta cómo tenés el cuerpo la postura empiezas a conocerte tanto física como emocionalmente psicológicamente el teatro la improvisación teatral es un tren bala se lleva así hacia tu interior y en la empresa lo mismo en el contexto educativo lo mismo si hacemos juegos de improvisación teatral podemos ver si los alumnos y las alumnas se llevan bien cómo son sus vínculos hay algunos que siempre proponen y nunca escuchan otros que siempre se dejan llevar ahí vas a empezar a observar y vas a poder trabajar esas actitudes con los alumnos así que sí o sí te recomiendo usar herramientas de improvisación teatral y creatividad en tus clases ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!